Palmo a palmo. ¡Awski! 22 contra 14. Mirá que linda que la trajo, en la derecha. El Vasco, aquí Reganay. ¡Ah! Guiamos, el Vasco. Esa no hace bien el Vasco, ¿eh? Que la querés llevar con el mundo, jugando, sobrando. Tomá, Vasco. Me dijeron. No, pero suele hacer este tipo de jugadas.